Lo hicimos tan rico para que negártela Deje guardado el corazón, sé que no eres bueno y no voy a dártela Tampoco me lavo las manos, porque sé que no soy tan buena Pa' que enredarnos en vano, si estamos también sin cadeno Ni que tú fueras alcohol, para yo tomarte en serio Sé que estamos mejor, con los sentimientos en el cementerio Ni que tú fueras alcohol, para yo tomarte en serio Hacemos el amor más rico desde que lo quitamos del medio Aprendí a la mala, a ni ser tan inocente Pa' que tú vengas a ponerme el pie Ya sé que tengo carita de buena gente Pero es que yo ni me quiero portar bien Pa' no terminar con el coro jodido Mañana no voy a preguntar por ti Pa' que no digas que no te lo has vertido Si jugas conmigo al final sufres baby Pa' no terminar con el coro jodido Mañana no voy a preguntar por ti Pa' que no digas que no te lo has vertido Si jugas conmigo al final sufres baby Ni que tú fueras alcohol, para yo tomarte en serio Sé que estamos mejor, con los sentimientos en el cementerio Ni que tú fueras alcohol, para yo tomarte en serio Hacemos el amor más rico desde que lo quitamos del medio Me cansé de las cicatrices Ya no quiero más días grises Se te acupido porque no me bendices Yo sé que mentiras tú me dices Pero tampoco me lavo las manos Porque sé que no estoy tan buena Pa' que enredarnos en vano Si estamos también sin cadernos Ni que tú fueras alcohol, para yo tomarte en serio Sé que estamos mejor, con los sentimientos en el cementerio Ni que tú fueras alcohol, para yo tomarte en serio Hacemos el amor más rico desde que lo quitamos del medio Ni que tú fueras alcohol, para yo tomarte en serio Hacemos el amor más rico desde que lo quitamos del medio Hacemos el amor más rico desde que lo quitamos del medio Sin amores, me guan y huevo como parece Anda, 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 yeyey Dímelo a ti, ya Állame, állame, állame Dark Lion Dímelo Cold line Ni que tú fueras alcohol, para yo tomarte en serio Eva ¡Suscríbete!